Ya estamos de regreso en primer plano, en esta despedida de nuestra querida abuela, que a diferencia de otra gente se va por voluntad propia, porque yo he visto una cantidad de gente irse de acá que me faltan los dedos de las manos y las patas para contarlo, pero en esta oportunidad de mutuo propio, abuela, usted optó por otro camino y... La verdad es que no te echan. No sé por qué, pero es incompatible, lo mismo digo. Es incompatible lo que usted está, la carrera que usted quiere emprender ahora con seguir en primer plano. Por supuesto. No sé por qué. Ah, yo lo encuentro lo más lógico del mundo. Yo no. Yo misma, a través de esta y otras tribunas, he denunciado aquellas figuras de televisión que utilizan la pantalla durante la campaña, por ejemplo, las que son postulantes a primeras damas, ¿cierto?, y permanecen leyendo noticias o conduciendo un material. A mí me parece que es completamente incompatible y me parece que hoy día, cuando queremos limpiar la política, justamente un conflicto de intereses no sería el mejor comienzo, sería pésimo. Por lo tanto, además, yo tengo que agradecer, hablando sumamente en serio, tengo que agradecer muchas cosas, pero tengo que agradecer especialmente dos cosas. Una es que la posibilidad de hacer familia con mis dos hijos menores fue posible en un porcentaje altísimo gracias a este equipo, a este programa y a este canal, que fueron mis cómplices durante más de dos años. No, jamás se filtró una información que habría sido pero un bocadillo para la farándula. Dicen que la farándula es tan malvada, sin embargo, hubo un respeto generalizado respecto de ese tema. Y yo no habría podido ser mamá de mis dos hijitos si no fuera gracias a ustedes, que me cubrieron las espaldas, que me ayudaron concretamente en ese proceso. Y lo otro que agradezco muchísimo es que me he sentido muy valorada, de verdad valorada, en este final, digamos. Porque el canal se ha portado fantásticamente conmigo, en realidad, fantásticamente. Pamela, todo lo que sientes y todo lo que siente el equipo te lo has ganado. Y la has construido, has construido este cariño, digamos. Te tengo mucha admiración profesional, mucho respeto. Ha sido un privilegio sentarme contigo estos tres años acá para chacotear, pero también para decir, para declamar muchas cosas. Y la verdad es que te vamos a extrañar mucho, tenemos mucho cariño, te queremos brindar una sorpresa en un ratito más. De verdad que no es gratuito y no son palabras al viento porque has construido este cariño. Te lo has ganado. Cada compañero que está acá, cada profesional que trabaja en primer plano, somos un equipo súper unido, somos un equipo que nos tenemos mucho cariño y mucho afecto. Quizás a veces tomamos mucho después del programa, podemos hacer esa mea culpa, sobre todo Sebastián, nuestro editor, pero más allá de eso, abuela, ese cariño que tenemos te lo has ganado. En todo aquí. En buen alivio, en buen cariño. Están todos nuestros compañeros aquí, no vamos a hacer un gran lucho jara y ponernos atrás todos, pero sí te queremos decir que te queremos, que te adoramos, que vamos a hacer un corte y a la vuelta te vamos a dar una sorpresa. ¡Oh!